Eran tantos los problemas que te aburrían, eran tantas las preocupaciones que habían en tu vida, eran tantos los problemas que habían en tu vida, aleluya, eran tantos los problemas que te aburrían, pero aún en tu corazón quizás solo me grabaste la vida, quizás solo lloraste delante de la presencia de Dios, era una oración que Dios estaba escuchando, era una oración que Dios estaba escuchando. Gracias. 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 Aún con tu corazón afligido sigues orando. Aleluya. Aún con tu corazón afligido sigue orando. Aleluya. Cuando nosotros, hermanos, hermanos, hablamos, primeramente, de la importancia de lo que es la oración genuina, pero qué es orar delante de la presencia de Dios, de lo que es de la mano nuestro corazón delante de su presencia. Aleluya. Usted puede, quizás a lo mejor, vivir un momento agradable con su familia y usted puede decir, yo estoy feliz porque estoy reclutando con mis seres queridos. Pero, quizás por un momento hay personas que quieren amistad, hay personas que atrevo a decir dentro de la iglesia que por un momento sienten que están bien, se sienten que están felices, pero ¿saben quién? Hay algo más importante en cada uno de nosotros y en nuestra vida en el Espíritu Santo, en nuestra vida en la oración con Dios, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y son muchos de los que están aquí mirando, yo soy un jovencito, yo soy jovencita, yo tengo la fuerza, su cliente, pero no nos gastemos de eso. La oración es algo fundamental en nuestra vida, en nuestra vida lo que no es usted, lo ha comprobado, yo lo he comprobado. Yo he sentido que en el momento que quizás muchas veces recibos yo antes de ser tija, usted recuerda que en la mañana cuando usted se levanta, oh maravilloso, usted le da la gracia a Dios, porque en gracia a la misericordia de Dios hemos despertado una lengua. Toda tarde, nuevamente, su espíritu, su alma mañana, nuevamente un año, usted va a la presencia de Dios y ahora, cuando usted se acuerda a descansar, usted ora nuevamente. ¿Saben por qué hay gente que muchas veces tiene pesadillas? Gente que muchas veces siente que el diablo atormenta la noche, gente que no puede descansar, porque aún hay mismos cristianos que no oran a descansar. ¡Aleluya! Estén cansados, he terminado de cenar y lo primero que hacemos lo aportamos sin orar. Pero después tenemos el caje de Satanás. Es por eso, sin desviarme de la palabra, que la palabra de Dios en el libro de Especio dice, que nosotros tenemos almas poderosas para el Espíritu, Dios que fortaleza. Cuando hay un hombre de Dios que está en manos con la palabra de Dios, no hay diablo que pueda atacarte, no hay demonios que puedan atacarte. Porque aún y, gloria de Dios en el un día, son demonios que operan en los aires. Esos espíritus que operan en los aires pueden atacar nuestra vida cuando hay un hombre de oración. Cuando hay una mujer de oración, Cristo quiere ser una mujer como esta nueva, una mujer con propósito. Necesitamos primeramente para cumplir los propósitos de Dios y que se unen a los propósitos de Dios en nuestra vida. Necesitamos morir. Necesitamos mujeres de oración. Necesitamos mujeres que cuando el esposo no pueda ir, está la mujer. Necesitamos mujeres que cuando el marido quizás no quiera venir a morir a Dios, hay una mujer de guerra. Hay una mujer que dice, si tú no vas, yo no me quedo, yo voy a servir a mi Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y por igual un gente está sometido a Dios, aún y los espíritus pueden atacarte. Es por eso que Especio dice la palabra de Dios. El pastor Pablo enciende que le damos de estar revestidos, alzados con la coraja de su vida. Y por el tiempo de la salvación, por el tiempo de la espíritu en la palabra de Dios. Por lo cual usted podrá parar como tanto del fuego normalismo. Porque no tenemos lucha contra ser maricantes, sino contra principados. Imagínese, a veces como cristianos estamos que peleando, no los unos a los otros. Porque sabe lo que el diablo coloca a veces en la envidia. Porque la hermana canta bonito. La otra hermana siente envidia. Porque Dios usa al hermano, que lo puso a través de la palabra, el otro hermano siente envidia. Ahora vamos, en el nombre de Cristo. Eso no está en verdad, y a veces nosotros decimos, no, eso se vive afuera, se vive dentro de la iglesia también. Porque hay gente, gloria a Dios, aleluya, que no ha aprendido lo que la palabra de Dios dice. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Y cuando usted tiene las armaduras de Dios, no hay pensamiento, no hay maquinación de Satanás que pueda arruar en tu vida. Porque hay un hombre, hay una mujer que está adorando. Y como dice su palabra, que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, el diablo. Ahí es cuando usted tiene que arrepender del nombre de Jesús. Yo quiero que en esta hora, usted entienda y confierta que Dios te ha llevado sí con un propósito. Pero es necesario que nos partemos de todas las armaduras de Dios, que aquí en este lugar hay hombres y mujeres de oración. Amén. Amén. Ayer man, usted es nombre de Cristo. Amén. Y usted me va tomando algo de la fuerza que hubo conmigo. Y me dio en Sion. Y mientras el s El servo de Elí estaba sentado en una silla junto a un final del templo de Jehová. Ella con la margen de la alma oló a Jehová y lloró abundantemente. Por eso ese tema es aún como un razón, mi hijito. Sí lloramos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ana era una mujer de Dios. Amén. Primeramente sometida a Dios y sometida a su marido. Porque así es como debe ser la mujer de Dios. Hace poco dábamos una enseñanza de lo que es el matrimonio. Y a veces cuando una mujer la palabra de Dios habla y usted tiene, nuestra hermana que habla del Espíritu Santo, ella venía hablando de lo que es una mujer de Dios. Y yo me gozaba. Porque Ana no era una mujer cualquiera. Ana era una mujer sometida a su esposo. Ana era una mujer sometida a Dios del cielo. Hoy en día las mujeres cristianas y las mujeres que sirven a Dios tienen que seguir el ejemplo de las mujeres que no por tiempo estuvieron, que amaban, que honraban a Dios. A Dios. A Dios. Porque hoy en día nos encontramos con mujeres cristianas que dentro del hogar cristiano quieren mandar a sus esposos. A Dios. A Dios. Que si no hacer lo que yo vivo, yo me voy. A Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. A Dios. A Dios. Usted bien sabe que la cabeza del hogar es el hombre. Sí. Y con esto hoy estoy diciendo que el hombre pueda mandonear o querer decir pisotear a la mujer. Porque la mujer es el vaso más frágil. Sí. 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 La mujer. Amado hermano, usted que está aquí en este lugar. Es la persona que un día Dios puso a tu lado. Sí. Para que sea tu ayuda idónea. Amén. Y que significa que cuando tú no estás viendo algo, tu esposa, tu compañera, tú es de verlo. Amén. Porque hoy en día el hombre de Dios debe guardarse para Dios. Amén. Amén. Porque aún dentro de las iglesias el diablo mismo está trabajando con espíritu de seducción para hacer caer al hombre. Amén. Pero es por eso que desde el principio estamos hablando que el hombre de Dios tiene que estar armado. Amén. El hombre de Dios tiene que estar armado. Amén. Amén. Ana era una mujer. Una mujer de Dios. Su esposo era el Cana. Pero dice que este varón tenía dos mujeres. Tenía a Perina y tenía a Ana. Pero su corazón amaba a Ana. ¿Sabe por qué? Cada vez que ellos subían, dice, a ofrecer sacrificio a Jehová. Dice que Perina tenía, vamos a decir, la bendición de haber podido tener hijos. Pero Ana no lo tenía. A Ana no se le había dado aún la bendición de poder tener hijos. Y yo me imagino que cuando el matrimonio se une, cuando usted se casó con su esposa, usted anhelaba tener un hijo. Usted anhelaba tener un beguita. Y eso es bueno. Porque herencia de Jehová son los hijos. Dice la palabra de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Para que usted aprenda a instruirlo en los matrimonios del Señor. Porque hoy en día, ¿sabes lo mandado? Que los niños o los padres se les están llenando de las manos. Cuando nos encontramos con cosas verdades en el mundo. Cuando mis hijos, cuando los niños son abusados sexualmente. Cuando los padres quizás una madre ha ido a tener su pato y ha perdido a su bebé. O quizás usted dio por un momento a crecer a su niño. Lo tuvo en sus brazos y dio ese calor. Lo que significa tener una bendición de parte de Dios. ¡Aleluya! 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 Pero quizás su niño, a causa de lo que Dios, que muchas veces nosotros hay cosas que Dios hace y no las entendemos y cuestionamos a Dios. Porque vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué, Señor? A mí me ha pasado esto. ¿Por qué ha tenido que vivir esto? Porque Dios hace las cosas bien. Dios hace las cosas bien. Y hay cosas que no entendemos en el momento, pero mañana las vamos a comprender. Y Ana lloraba, Ana le olía en su corazón. No le ha recibido la bendición de ser madre. Pero dice que he pedido a la invitada, quizás diciéndole, yo tengo hijos y tú no los tienes. Pero ella lloraba. Había un brústia en su corazón, había dolor. Quizás usted está clamando por algo en esta noche, yo no lo sé. Quizás hay una bendición en tu corazón. Quizás has querido lograr algo en tu vida y no has podido y has llorado. Y te has afligido delante de la presencia de Dios. Pero yo quiero decirte en esta hora que aquí hay un Dios en la puerta. Por Dios que reponte. Porque nuestro Dios se gusta. Nuestro Dios sabe. Y dice que Ana no, viejita. Ella lo haría en su corazón no ser madre. Pero Ana no corrió a alguien. Ana no corrió al hombre. Ana no corrió a la mujer a buscar ayuda. Porque saben que ese es nuestro error muchas veces. Estamos pasando un problema. Y le voy a contar a mi vecina. Estoy pasando. Una tensión, un dolor, un problema. Y corro a mi madre. Y corro a mi padre. Y corro a mi sonido. Pero me has olvidado. El primer lugar donde tú tienes que ir. Que esa es la presencia de Dios vivo. Gracias, ¿dónde está la respuesta? ¿Sabes por qué? Porque él ha habido cosas que tú has ayudado, que tú has contado. Y esas personas te han fallado. Esas personas te han fallado. A quienes tú le has contado tu problema. Saben lo que ellos han hecho. Han ido contárselos a otros. No te han dado solución. Pero Ana es una mujer sabio. Ella con Dios fue el templo. Ella sabía que Dios estaba la respuesta. Aún con su corazón afligido. Y se que ella llegó. Todavía ha ido a ser iluminada. Ella con una ardura. Oh, Dios. Y yo no amo tantamente. Porque no es malo llorar. Es lindo cuando usted llora. Amén. ¿Hace cuánto que usted no llora delante de la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que usted no llora delante de la presencia de Dios? Porque el corazón de los cristianos hoy en día se ha estrenado. Se ha endurecido totalmente. No podemos llorar. No podemos llorar. No podemos sentir a Dios en el corazón. Llegamos a la casa de Dios. No vamos como hemos venido. Estamos orando 15, 10 minutos y no podemos sentir a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Iglesia. Hoy en día creemos que la santidad, que la consagración, que el estar bien con Dios no es importante. Seguimos sintiendo, seguimos probados, seguimos haciendo lo malo. Pedimos, colgamos a Dios. Tenemos envidia, tenemos cero en nuestro corazón. Es por eso que Jesucristo mismo habló diciendo que lo que entra no contamina, pero lo que está saliendo de tu corazón es lo que a ti te contamina. Y de dentro del corazón salen los puntos, salen las malas cosas, los malos pensamientos. Bendito sea el nombre de Cristo. Cristo vive. ¿Usted quiere ser un mal? Amén. 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 No hay poder de Dios ahí, no hay presencia de la Espíritu Santo ahí. Pero cuando ustedes aquí a este lugar no vive sentida la Espíritu Santo. Cuando ustedes aquí a este lugar, pero no vive sentida la presencia de Dios. Cristo vive en su nombre. Cristo vive en su nombre, no vive sentida la presencia de Dios. Cristo vive en su nombre, no vive sentida la presencia de Dios. A mí Dios no me rescató del mundo. Yo nunca proveo que es el vino, lo que es la fibra, lo que es jugar quizás, bailar con los amigos. Pero había algo más importante, que jamás en el tiempo a que yo sirva a Dios, en el de la muy pequeña, en el de la muy niña, porque mi padre es un siervo de Dios. Que aún en el crecimiento, estamos en el coro de niños. Por eso es que los padres tienen que enseñar a los niños que ellos también tienen que recibir lo que es el Espíritu Santo en su vida. Enseñanos a través de la palabra, papá y mamá, sentarse, y por esto viste la palabra de Dios. Porque hoy los padres están enseñando a los niños que un niño pueda estar con otro niño, que otra niña pueda estar con otra niña. Y los papás, que sirven a Dios, lo que veo le enseñan a los hijos, la palabra de Dios. Es por eso que Dios tiene la cierta ley y tiene la revertida. Y el niño la pega a la mamá y el papá delante de los pecados, delante de los familiares. Porque no hay un papá, no hay una mamá que están cimentados en la palabra, que puedan enseñarles, que puedan agoncinarlos. Por eso que el promedio dice, incluye en su camino, que aun cuando eres pura vida, tú no se apartarás, porque siempre recorrerás lo que tú le enseñaste como padre. Que el oro sea el nombre del Señor. Aquí los que mandan de la casa son los padres, no los hijos. Son los padres, no los hijos. Entonces los padres que son jóvenes, que están comenzando recién la vida. ¿Usted quiere que honra a Dios? ¿Usted quiere creer la palabra de Dios? Para así poder instruir a sus hijos. Grabar los pies en nombre de Cristo. Entonces dice que ella lo dedicó a una oración. Miren, algo importante aquí. Que Ana aún no tenía la bendición de recibir hijos. Pero ella confesca todo a Jehová. Aún sin estar viendo lo que ella quería, lo que ella necesitaba. Pero aún así me acordaba llorando a Jehová y me decía. Si te acordabas de mí, no te olvidabas de tu sierva. Si no querías acusir a un único varón. Y como ella la sentía de que Dios estaba cumpliendo con lo que ella estaba pidiendo. Ella decía con fe. Si no querías acusir a un único varón. Todo lo dedicaría a Jehová. Todo lo tirara a su vida. Y no pasará una barra sobre su cabeza. Y que esto significa que ella lo iba a consagrar a Dios. Y al momento de presentarlo delante de Dios, ella lo iba a entregar a Jehová. Como un sacrificio al servicio de Dios. Señor, usted puede ver que Samuel aún era tan pequeño y dice que ministraba en el templo. Era un niño que amaba a Dios. Y le querido que usted tenga a su hijo que le guste adorar a Dios. Un niño que ame la palabra. Un niño que le ha dicho que usted como padre se mira a Dios. Samuel era un niño consagrado a Jehová. Bendito sea el nombre de Cristo. Y mientras ella hablaba realmente delante de Jehová. El niño estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón solamente. Y solamente se movía en sus labios. Y su nombre se oía. Y Elí la cruzó por ebria. ¿Quién era Elí? Elí era el sacerdote que estaba en el templo de Cristo. ¿Qué estaba en las cosas de Roma? ¿Qué estaba en el templo de Jehová? Pero cuando él vio que Ana estaba ahí. Llegó al templo. Ni siquiera corrió donde el sacerdote estaba. Imagínense. Porque muchas veces hay fieles de Dios. Que nos deben aconsejar. A las personas cuando pasan necesidad. Porque ni ellos espiritualmente están bien. Pero Ana no corrió donde estaba allí. Donde estaba el sacerdote. Ella se inspiró a orar a Dios. A su lugar. Ella quizás cerró sus ojos por un momento. Cierro de Dios y comenzó a orar con Dios. Por amado sea su nombre. Quizás ella lo gritaba. Quizás su oración no fue cansado. Pero dice que era su corazón y le aclamaba a Dios. Pero a su corazón había una oración que estaba saliendo. Solamente se movía en su vida. Y se la ha salado de Dios. Y a veces creemos. No hay a Dios. Aleluya. Que nuestras oraciones no son vidas. Ha habido momentos. Que ni siquiera has podido orar con palabras. Ha habido momentos. Que no has podido abrir tu boca para hablar con Dios. Pero te estaba arrodillado. Quizás una vez te acuerden lágrimas. Quizás solamente lloraste, lloraste, lloraste. Llamaste tu corazón de la oración de Dios. Aleluya. Eran tantos los problemas que te agobiamos. Eran tantas las preocupaciones que habían en tu vida. Eran tantos los problemas que habían en tu vida. Aleluya. Eran tantos los problemas que te agobiamos. Pero aún en tu corazón, quizás solo en la parte de arriba. Quizás solo lloraste durante la presencia de Dios. Pero hubo una oración que Dios me estaba estudiando. Hubo una oración que Dios me estaba estudiando. Aleluya. 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 Quizás solamente en la ánima. Porque tus problemas que murió. Quizás porque había mucha tristeza en tu corazón. Quizás me trajo a Dios para hablar con Dios. El Dios es el nombre de ti. Dios. Oh, alabado. El nombre de Dios. 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 Y cuando te has quemado tu corazón, no sabes que hoy Dios quiere sanarte, hoy Dios quiere sanarte, hoy Dios quiere sanarte, hoy Dios quiere sanarte, la salida que está en tu alma, nadie va a poder ayudar a te quitar tu problema, no ha cortado muchas personas buscando la ayuda, pero solo Dios está para ayudarte, solo Dios está para ayudarte. No debas de llorar, no debas de llorar, no debas de llorar porque aquí el Espíritu Santo comienza a consolar tu vida, el Espíritu Santo en esta hora, el Espíritu Santo, sigue el Espíritu Santo en mi amor de ti, Señor, para ti el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Padre la fría, Padre, Padre la fría. Oh, sí, 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 sí. Oh, sí, 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 sí. Oh, porque muchas veces los problemas eran odiados y así no vieron más. Oh, sí. ¿Has dicho, BB0, que no vieron más que no wanted conmigo? Oh, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Oh, sí, 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 sí. Oh, sí, 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 sí. Oh, sí, sí. Amén. 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 Y sentía que por más que estaba sirviendo a Dios, faltaba algo dentro de mí. El diablo conocía mi debilidad. El diablo sabía que muchas veces le dije a Dios que solamente quería morirme. Porque sentía que algo faltaba dentro de mí. Pero en medio de mi desesperación, corría a Dios y me dije, yo quiero sentirte, yo quiero conocerte. Yo quiero tener un encuentro con el Espíritu Santo. Alávelo, alávelo, alávelo. Alávelo que haces aquí, de la libertad del Espíritu Santo, de Dios. De la palabra del Espíritu Santo, comienza a romperlo. ¡Yú! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!